y El Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que se ve el ambiente, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. La masculina de aquí, la masculina de aquí. La masculina de aquí. El Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. La masculina de aquí. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda, que así se baila. El Zampatero, el Zampatero, ahora mi banda. Universal Yrogena, la nationally. El Zampatero ya se baila. El Nelson Jómez y la nueva. El Gibson Jómez y la ciudad, que así se baila. El Zampatero ya se baila. Y te vas en el mar 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 la training y te vas en el mar En la jaiba 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 Y te meño y te miño en el mar en la jaiba En la jaima y en la jaima, en la jaima por todo En la jaima y en la jaima, en la jaima por todo Así te me lo llamo y te pide Te está lontando en la joven, te me lo llamo y te pide Te está lontando en la joven ¡Uuuh! ¡Corre! Por eso yo no me lo llamo, ¿vale? Por eso yo no me lo llamo, ¿vale? ¡Dale mucho el caballero! ¡Uuuh! ¡Gracias! de forma ¡Jubia! Música Música Música